Llegué a Colombia con 800 mil pesos, no sé, eso es más o menos en este momento, yo no sé, 300 dólares o 200 y pico de dólares o menos, y imagínate, yo hice como un pequeño business plan en un mail a mi papá, porque pues mi papá me dijo, no, pues yo en lo que pueda lo apoyo, entonces yo llegué acá un viernes y yo quería ya el lunes salir a buscar, nadie me conocía, pues mis papás, mis amigos, había mucha gente, los del colegio, todo el mundo sabía que Daniel estaba en Alemania, carnicería, el cuento, yo quería averiguar por una bodega grande para arrendar, quería contratar a unas dos, tres personas, yo había comprado unas máquinas de segunda en Alemania que ya venían en camino, en una caja gigante, y cuando mi papá me oye eso, me dijo, no Daniel, pero es que usted no ha vendido nada, no tiene ninguna, primero tiene que vender, la gente lo tiene que conocer, porque si no, no tiene sentido, entonces, ahí fue cuando todo cambió, mi papá me dijo, caminé a donde hubo un cliente mío, y le preguntamos, yo igual conocía a los clientes porque había trabajado en la parte comercial con mi papá, y allá el señor dijo, de una, entonces, pues yo que hacía, compraba carne, con las formulaciones que yo tenía, compraba carne, traía la, llevaba, hacía la mezcla de condimentos en la empresa de mi papá, allá tenía todos los aditivos, y los llevé a la planta, y allá hacía mis salchichas, y eso sí, lo primero que me compré fue un congelador, entonces, yo hacía las salchichas, mis salchichas no tienen aditivos de conservación, mi forma de conservación es la congelación, entonces, yo termino el proceso, empaco todo al vacío, de cuatro unidades, y me las llevo a la casa a congelación, eso fue, y así empecé, y en eventos, empecé con eventos, empecé en el colegio alemán, de donde me gradué, allá, yo llegué el 14 de marzo, el primer bazar mío, fue el 29 de marzo del 2014, allá llegué con 800 salchichas, y vendí 600 en un día, con mis primos, me acuerdo perfectamente, tengo por ahí unas fotos, con mis primos, todos me ayudaron, que estaban todos allá en el colegio, entonces, todos le dijeron a los niños, y a los amigos que fueran a comer salchicha, unos días antes, me fui al Kindergarten, que como a ocho salones, hice una hojita que dice, I love bratwurst, en alemán, ich liebe bratwurst, y ahí los niños se las llevaron a sus casas, y yo les dije, ayúdenme a decorar el stand, y allá llegaron al bazar, a mi primer evento, y tenía una estiva de madera, las que había pintado de café, y había armado mi, como mi corralito, y ahí llegaban los niños, me prestaban ese papel, yo lo ponía a decoración, y compraban sus salchichitas, y ahí empecé con la bodega, después me pasé a otra planta, porque ya la bodega donde yo trabajaba, ya no había capacidad, pues, ya me tocó coger otra planta con más capacidad de producción, y bueno, la verdad, yo pienso que algo que me ayudó mucho fue, primero, pues, la calidad, la calidad, conservar la calidad del producto, y no empezar, yo dije, yo cuando llegué, dije, si haciendo los productos que aprendí a hacer en Alemania, en Alemania, tal cual como los aprendí a hacer, me va bien, me quedo, y si no, me devuelvo a Alemania, a seguir haciéndolos, pero rebajar, o empezar a usar harina, o otras carnes. ¿Qué tan contento estás con el producto hoy por hoy? No, demasiado.